¿Cómo están amigos de YouTube? El día de hoy les tengo un nuevo video Pues aquí tenemos un televisor marca Samsung de 21 pulgadas Con la siguiente falla Voy a darle la orden de encendido Para que ustedes puedan apreciar Cuál es el problema que este televisor tiene Esperamos que no se encienda la pantalla Como ustedes pueden apreciar Se observaron unas pequeñas líneas de colores Pero cuando tenemos lo que es pantallas de color Se logran ver unas líneas verticales Las cuales están en la parte de arriba Incluso si nosotros le ponemos señal Las líneas aún se siguen observando Como pueden ver, ahí las tenemos Esta es una falla muy fácil de solucionar Por eso yo quiero compartirla con ustedes Para cuando ustedes tengan un problema similar Ustedes sepan cuál es la verdadera causa Y qué es lo que ustedes deben de revisar primero Para solucionar esta falla Voy a desconectarlo por medidas de seguridad Este video básicamente casi aplica Para todos los televisores Ya sea chino o el televisor que sea Que tenga estas líneas en la parte de arriba Ya que estas líneas son causadas Por condensadores electrolíticos Incluso se pueden presentar los problemas Que cuando nosotros cambiamos los condensadores Incluso estas líneas no se logran quitar Y solamente se quitan cuando ya cambiamos el vertical Pero también yo me he topado con casos Donde incluso ni cambiando el vertical Se logra dar una solución a esta falla Y ahí ya es un tema Ya es una falla un poco más compleja La cual les quiero decir Que es muy difícil de solucionar Pero cuando también tenemos un problema En estos televisores Lo único que nosotros debemos de hacer Es revisar los condensadores Que están cerca del vertical Pero cual debe ser específicamente Si tenemos una máquina Samsung Ya que este video lo estamos haciendo Con una máquina Samsung Es un condensador El cual debe de ser de 25 para 100 El cual lo traen casi todos los televisores chinos Al lado del vertical Pero en caso de este televisor Trae un condensador de 50 para 100 Lo primero que nosotros vamos a hacer Es ubicar el vertical en esta parte de aquí Como pueden apreciar Tenemos una variedad de componentes Tenemos condensadores de cerámica Tenemos resistencias Tenemos diodos Y también condensadores electrolíticos El condensador que nosotros vamos a cambiar Es este que tenemos en esta parte de aquí Yo ya lo tengo listo a mano Solamente para hacer el cambio en directo Y que ustedes así puedan apreciar Aquí lo tenemos listo Para que ustedes puedan apreciar Voy a sacar el condensador Que tenemos en mal estado Vamos a ubicarlo primero Una vez lo tengamos identificado Ahí sí podemos calentar los pines Y sacarlo Para así hacer el cambio Una vez lo hayamos retirado Es este que tenemos aquí Como ustedes pueden apreciar Por la parte de encima Él se mira completamente sano Y si nosotros lo observamos Por la parte de abajo Se puede observar Como el plástico Se ha recogido Por el recalentamiento Que tiene de tanto trabajo Ahora Vamos a hacer el cambio Con este condensador Como pueden apreciar Este condensador Se logra observar Un poquito más pequeño Pero la capacidad Es la misma 50 voltios Para 100 microfaradios Vamos a ubicar El otro condensador Que es el que estamos cambiando Una vez nosotros lo ubiquemos Vamos a soldarlo Nuevamente Ya hemos cambiado El condensador Ahora voy a dar nuevamente La orden de encendido Esperamos a ver Que nos presenta En la pantalla Como pueden ver Aún no ha presentado Lo que son Las líneas de colores Que presentaba Al inicio del video Y efectivamente Las líneas Se han quitado Completamente Y ya hemos dado Una solución A la falla Voy a poner nuevamente La señal Para que ustedes Puedan apreciar Como pueden ver El problema Se ha solucionado Y era lo único Que nosotros Teníamos que hacer Realizar el cambio De los condensadores De 50 voltios Para 100 microfaradios En otros televisores Podemos encontrar El de 25 voltios Para 100 Y también El de 35 voltios Para 100 Los condensadores Electrolíticos Se pueden poner Un poco más altos Pero no se pueden Poner más bajos Esto a que me refiero Que si el condensador Es de 25 voltios Para 100 Nosotros lo podemos Poner de 35 voltios Para 100 Pero tampoco Nos podemos Pasar mucho De ponerlo Demasiado alto Así que espero Les haya gustado Este video Donde se realizó La solución A esta falla La cual es muy sencilla De reparar Y espero les guste Este video Y no olvides Dejar tu comentario Y suscribirte A mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!